si sos súper cuidadoso o cuidadosa con la limpieza de tu casa hoy te voy a mostrar dos opciones para que limpies bien y para que cuides el planeta nunca pensaste qué pasa con el agua que utilizas para lavar los platos si es contaminante si daña a nuestro planeta muchos productos industrializados que se utilizan para la limpieza son sumamente contaminantes y dañinos porque no son reciclados de manera correcta y son vertidos en ríos océanos y mares que causa la destrucción de especies de animales y también de plantas es así que para la limpieza de tus pertenencias te voy a dar dos opciones que son ecológicas la primera es comprar productos que sean 100% biodegradables y amigables con el ambiente es decir que se descompongan por efectos de la naturaleza y sin causar daño a nuestro planeta la segunda opción que te voy a dar es crear tus propios productos si crear tus propios productos de limpieza con ingredientes 100% caseros veamos algunos ejemplos limpiemos el horno sin productos químicos veamos cuáles son los ingredientes vas a utilizar bicarbonato de sodio vinagre y agua las mezclas y con la pasta que se forma vas a mojar tu horno y dejarlo en reposo durante toda la noche al otro día lo retiras con un trapo y wala terminado el trabajo ahora vamos a crear un detergente ecológico multiuso veamos el procedimiento con un litro de agua tibia una cucharada de vinagre amoníaco bicarbonato de sodio y ácido bórico podemos hacer un detergente multiuso para utilizar en cualquier tipo de limpieza reemplazando al detergente multiuso convencional y así nosotros podemos reducir entonces nuestro impacto dentro de nuestro planeta utilizando y fabricando nuestros propios productos ecológicos así que no te olvides de estos consejos porque además de contribuir con el medio ambiente cuidar tu salud estás ahorrando dinero